Hola, buenas. Bienvenidos una vez más al DAFIN Festival de Barcelona y en concreto a las jornadas profesionales del DAF. En esta ocasión, tanto el festival como las jornadas son en una edición especial y en un formato online. Bienvenidos a los que os habéis conectado, a los debates, a los que vais a ver los debates y primero quiero agradecer a todos los colaboradores de estas jornadas, que es el INSEC de la Generalitat de Cataluña, el SDE, Europa Creativa Media Cataluña, a la Fundación SGAE, a Cataluña Film Festivals y a los compañeros de viajes de estos debates. Estos debates sobre la industria en un estado de alarma, que son el DOCS Barcelona y la alternativa. Estos debates se celebran en varias fases. Primero, más en caliente, más analizando qué son los efectos que ha provocado este estado de la alarma en el momento que se declaró el confinamiento alrededor de mediados de marzo, que algunos festivales hemos tenido que adaptarnos y mutar o trasladarnos a una versión online, tanto el DAF Festival de Barcelona como el DOCS Barcelona. En el DAF se celebran una serie de debates para dar voz y debatir sobre cómo estamos viendo este estado de alarma y qué efectos ha tenido. En el DOCS se profundizará y se analizará otros conceptos y otras causas o analizaremos otros puntos de vista. Y después, sobre todo, en la alternativa, en la alternativa PRO, ya tendremos una visión más amplia de varios meses, ya será en noviembre, y permitirá también analizar qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, cómo nos hemos adaptado, en qué situación estaremos en noviembre y, sobre todo, cómo hemos actuado todos. Así que, gracias a todos los compañeros de viaje, a todos los ponentes, una vez más, gracias. Estamos hablando de profundizar y analizar esta situación desde el punto de vista más de los profesionales del sector radiovisual. Estamos hablando de distribuidores, agentes de ventas, productores, distribuidores y exhibidores. Y espero que, al menos, nos permita no dar soluciones, pero sí tener una visión de dónde estamos y de qué manera nos está afectando en este sector cinematográfico en el 2020 y cómo vemos el 2021. Así que, muchas gracias. Nos vemos pronto en los festivales, nos vemos pronto en el cine y espero que recuperemos esa nueva normalidad o la normalidad muy pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal, amigos del Festival DA? Soy Miquel Curanta, director del Instituto Catalano de Empresas Culturales. Bueno, este año, pues, también para nosotros es un año un poco singular, vamos a decirlo así. 2020 tenía que ser el año en el que el ISEC recuperaba un poco el oxígeno y, por consiguiente, podíamos relanzar el sector de la audiovisual y lo que yo llamo reindustrializar un poco el sector, toda la industria de la producción audiovisual. Para ponerlo un poco de contexto, venimos, como sabéis, de un periodo en el que la tasa del audiovisual que se aprobó en el Parlamento de Cataluña en 2017 fue tumbada por el Tribunal Constitucional y esto terminó en una mengua de los recursos que teníamos importante. En 2017, de esta tasa del audiovisual que teníamos que ingresar 16 millones de euros, se pudieron ejecutar hasta 10 millones, esto en el mes de julio. Si sumamos esto a que la Generalitat tuvo los presupuestos prorrogados en 2018 y también 2019, pues, el contexto es un poco la tormenta perfecta. Por lo tanto, este 2020, año en que el Gobierno de la Generalitat ha aprobado unos nuevos presupuestos, lo hizo recientemente en el Parlamento, volvíamos a recuperar no la tasa del audiovisual, pero sí los recursos que venían de la tasa. ¿Qué queríamos hacer y qué vamos a hacer con estos recursos? Para poner un poco, insisto, de contexto de lo que está pasando, de lo que iba a pasar y lo que tendría que pasar en 2020. Recuperábamos estos 16 millones de la tasa, entonces, lo que queríamos hacer con este dinero era volver a convocar nuestras líneas de producción audiovisual con unas mejores dotaciones, también las líneas que tenemos para exhibición en sala y también para los festivales. Recuperábamos el músculo, terminábamos un poco con el sobresfuerzo que habíamos hecho en 2018-2019, por lo tanto, saneábamos las cuentas y nos poníamos un poco al día para 2020 coger todo su oxígeno, lanzar un poco nuestras convocatorias y así para 2021 volver a números de antes de 2017 que nos situaban alrededor aproximadamente de unos 20 millones. Esto es lo que teníamos previsto en este marco. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que ha pasado es que, para empezar, con el estallido de la pandemia por el coronavirus, todo, para empezar, todo se ha retrasado. Con el estado de alarma decretado por el gobierno español, en este momento, los trámites administrativos, en principio, están parados por estado de alarma. Hay casuísticas que nos permiten activar algunos trámites y estas casuísticas tenemos que justificarlas por cuestiones de interés general. Por lo tanto, estamos con un presupuesto aprobado, ahora ya sí, pero estamos con los trámites administrativos parados. Por lo tanto, en este momento, no podríamos estar convocando hasta que se termine el estado de alarma. Voy a explicar un poco cuáles son las líneas que tenemos previsto convocar, cuáles son las dotaciones o cuál es el marco, qué marco presupuestario tenemos, con qué finalidades y, por lo tanto, de qué manera vamos a ayudar al sector de la producción audiovisual con un énfasis especial en el cine. Y después explico qué vamos a hacer para poder hacerlo lo más pronto posible. En el momento que estalla la pandemia, nosotros nos fijamos varias prioridades. La primera de ellas es inyectar liquidez a todas las empresas. Para ello, lo que hacemos es abrir una línea de financiación a través del Instituto Catalán de Finanzas, una línea de préstamos de hasta 10 millones de euros, que, por cierto, estamos intentando ampliar. Esto es lo primero. Después, aprobamos una serie de medidas en los decretos que va aprobando el Gobierno para permitir flexibilizar nuestros trámites de nuestras subvenciones. ¿Flexibilizar qué significa? Pues significa que en aquellas convocatorias de subvención, como por ejemplo las de los festivales de cine, lo que nos damos es un marco jurídico que nos permite todos aquellos eventos que iban a celebrarse con unas características concretas, todos aquellos que por cuestiones de coronavirus tienen que cambiar sus programaciones o como el DA, trasladarse de un entorno físico a un entorno digital o un entorno virtual, nos dotamos de un marco jurídico que nos permite resolver las subvenciones sin tener que echar atrás pagos o pudiendo agilizar un poco la tramitación de las mismas. Por lo tanto, nuestras ayudas, en este caso a los festivales, se puede articular gracias a que nos damos esta flexibilidad. Por tanto, por una parte, liquidez, por otra parte, flexibilización de las subvenciones. Tercera acción que hacemos. Revisamos todas nuestras líneas de subvención regulares para enfocar el gasto que se puede presentar a todo aquello que nos permita ayudar a un poco amortiguar el impacto que genera el coronavirus. Y una cuarta acción es, estamos generando una línea de subvención a fondo perdido, una línea que vamos a dotar con 8 millones de euros, una línea que llamamos Impacto COVID, que es una línea que nos permitirá ayudar a financiar los gastos derivados del parón del coronavirus. Es decir, con esta línea vamos a ayudar a empresas o equipamientos físicos que tengan gasto durante los tres meses o el tiempo que dure el parón. Por lo tanto, ayudamos a pagar alquileres, ayudamos a pagar estructura, tasas, impuestos, suministros, etcétera. Esta línea, insisto, estará dotada con 8 millones de euros y vamos a intentar incrementarla en la medida que se agotara, aunque está por ver en función de los recursos que tendramos. Por lo tanto, esto es un poco medidas de urgencia, de emergencia, para hacer frente al COVID. Si nos centramos ya en el sector audiovisual, una vez tenemos el presupuesto aprobado, lo que he dicho antes es que 2020 tenía que ser el año en el que nos dábamos un balón de oxígeno para rearmar, reindustrializar este sector. Las dotaciones que teníamos previstas se mantienen. Vamos a convocar ayudas por un importe superior a los 16 millones de euros. Esto supone un incremento de más de 6 millones respecto a lo que se convocó el año pasado. De estos 16 millones, 7,2 se dedicarán a cine, 2,4 a animación, 900.000 euros al desarrollo de proyectos, 1,3 millones al desarrollo de documentales y largos para televisión, 200.000 para cortos, 260.000 para la línea que llamamos de promoción de la versión original en catalán, medio millón de euros para la exhibición, 1,2 para las coproducciones internacionales, es una línea nueva y vamos a destinar también recursos para la creación de proyectos de series. Algunas novedades que incorporamos, digamos, en todo este entorno, en la producción de cine. Para empezar, lo que decía antes, la dotamos con 7,2 millones, esto es casi el doble de lo que hacíamos el año pasado. Armamos un poco más los proyectos de la modalidad A dedicada al cine de autor y mejoramos también las dotaciones de la modalidad B, que es aquella modalidad de películas que están entre la autoría y están allí en el limbo entre el cine más de autor y el cine más comercial. Creemos que vale la pena apostar por proyectos primero de autoría, creemos que es el laboratorio, es el I más D del cine y por lo tanto hay que darle valor. Y esta modalidad B, que es aquella modalidad que nos permite generar proyectos un poco más ambiciosos. Después tenemos la C, que es para proyectos más comerciales, pero esta se queda, más o menos, se queda como estaba. Más cosas. Mejoramos la aplicación de los criterios de género. Es una de las políticas de este gobierno, mejorar todo aquello que tiene relación con el género y vamos a incorporar cambios respecto a cómo se valoraba el género en nuestras líneas. En ese sentido, mejoramos también el porcentaje de puntuación que representan los criterios de género. Esto lo hacemos en todas nuestras líneas. Y en el cine, en un país como el nuestro, donde además una de las escuelas de cine más importantes que hay en Europa, cada vez salen más cineastas mujeres, creemos que ahí no se trata de darles oportunidades, se trata de mejorar las oportunidades con las que nuestras cineastas trabajan. Por lo tanto, mejoramos esta mirada de género, insisto, en todas nuestras líneas. Otra novedad que incorporamos es en la línea de desarrollo. La línea de desarrollo le vamos a generar un par de modalidades. Una, para mejorar las dotaciones económicas que se van al desarrollo de proyectos de animación. Son proyectos que siempre tienen un recorrido más largo. Proyectos cuyo desarrollo siempre es más costoso también, por el mismo género y la necesidad de recursos que necesitan. Vamos a hacer también una mirada hacia el desarrollo de series. Y vamos a aplicar también otro criterio, que es destinar un 40% de los recursos de esta línea, se tienen que destinar a las tareas relacionadas con el guión. Es importantísimo, es donde nace y se cuece la idea y, por lo tanto, hay que darle la importancia que realmente tiene. Por lo tanto, tenemos líneas de audiovisual, líneas de cine, con mejores dotaciones, con miradas de género mejoradas, con unas bases también mejoradas para que respondan más a la realidad y también trabajadas con todos los sectores. Líneas para el desarrollo que tienen un enfoque donde predomina, digamos, la mirada hacia el origen de la historia, hacia el guión, y también con miradas hacia la animación y hacia las series. Más cosas que vamos a hacer en este periodo. Pero, insisto, como he dicho antes, ahora mismo están nuestras bases, están aprobadas, las aprobamos la última semana de abril. El siguiente paso será convocarlas. ¿Cuándo vamos a convocarlas? Pues espero que pronto estamos trabajando para poder justificar la convocatoria aún estando en el periodo de alarma. Creemos que es de interés general poder convocar estas líneas porque es de interés general. Si estamos hablando de reactivación también económica, si estamos hablando del Departamento de Cultura, estamos hablando del rescate de la cultura. El rescate de la cultura pasa necesariamente para que todas las empresas con las que trabajamos se puedan poner a trabajar lo antes posible. Todos los proyectos audiovisuales tienen un desarrollo largo, dos años, tres años, y por lo tanto, todo lo que no pongamos a trabajar hoy, si me permitís, con el máximo de normalidad, es un problema que vamos a tener a medio plazo. Es decir, si las empresas no pueden ponerse a trabajar hoy, el problema lo tendremos también en 2021. Y por lo tanto, creemos que vaya una parte fundamental del rescate cultural pasa porque todo aquello que se pueda desarrollar con una máxima normalidad, insisto, siempre entre comillas, pero en ese sentido, insisto, estamos ya trabajando para poder generar estas convocatorias pese a este estado de alarma. Creo que una vez podamos explicarlo, es muy fácil que se entienda que si no convocamos ya el problema lo tendremos a medio plazo y por lo tanto, confío que durante este mes de mayo podamos ya sacar todas estas convocatorias. Recuerdo cuáles son los enfoques que le damos nosotros a nuestras ayudas en materia de audiovisual. Convocatorias para cine, para largometraje documental, para animación, para desarrollo, para televisión, en modalidad de TV movies, también de documental, para cortometrajes, para la promoción. Y esta línea de coproducciones internacionales o la mal llamada coproducciones minoritarias, esta es una línea nueva, vamos a convocarla con 1,2 millones de euros. Esta es una línea que nos tendría, tendría que ayudar al sector, tendría que ayudar a la producción de cine a poder apostar por coproducciones, digamos, en un marco, en un entorno europeo, donde nuestras productoras tienen un papel minoritario, pero pueden salir y pueden jugar en la liga europea. Por lo tanto, creemos que es una línea que será ciertamente muy útil para poder, insisto, generar proyectos con una visión más europea y siempre en esta línea que hablaba de reindustrializar un poco la actividad cultural. Estos son a grandes rasgos los puntos en los que trabajamos. En condiciones normales, estaríamos hablando ya de convocatorias hechas, aún no lo hemos podido hacer por causa del coronavirus, pero insisto, primera fase, rescate y liquidez, segunda fase, revisión de todas aquellas líneas que nos permiten contribuir a este rescate, y tercera fase, convocatorias de líneas, un poco con la vocación de normalizar al máximo posible el entorno en el que nos movemos en 2020. Esto, por supuesto, pasa también por dar apoyo a los festivales, como el DAO, como el resto de festivales que se hacen en toda Cataluña, y especialmente en todos aquellos festivales que consideramos como estratégicos, flexibilizando y acompañando a todos los sectores y a todos los eventos cuya capacidad de reinvención los ha llevado de la sala de cine a la pantalla de ordenadores, de teléfonos, de tablets, etcétera. Por lo demás, yo quedo a disposición de cualquiera que tenga necesidad de tener información más detallada, sobre todo lo que hacemos, y vamos a seguir trabajando, como no puede ser de otra manera, para mejorar la situación del audiovisual, del cine y de toda la producción que se da en nuestro país, que es mucha, que es muy buena, y que este año, pues insisto, creo que será el año en el que volvamos a insuflarle algo de oxígeno, y si acabamos finalmente con este virus, pues a ver si en 2021 podemos hacer el despegue definitivo. Muchas gracias y felicidades por la iniciativa y por el festival. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión profesional del Festival DEA. Soy Alex Navarro, el responsable de la oficina MediaDesk en Cataluña. Europa Creativa MediaDesk es la nomenclatura correcta. Y usualmente estamos en el espacio del SGAE, la Sociedad General de Autores, en Barcelona, dándole la bienvenida a todos vosotros y vosotras. Pero en esta ocasión, las circunstancias son las que son, vamos a un digital shift. Hemos sido acompañantes de la jornada profesional en los últimos años, conjuntamente con el SDE, una parte del IFEC, y en esta ocasión no me gustaría dejar pasar la felicitación que hacemos al Festival DEA por haber pasado tan rápidamente al formato digital, virtual, plataforma, etcétera, etcétera. Somos conscientes en Media, en Bruselas, todo el programa, toda la familia de profesionales de la familia Media que en estas circunstancias se han parado rodajes, que los productores están entre proyectos parados, que los cines que fueron los primeros en cerrar serán los últimos en abrir, que toda la cadena operativa se ha paralizado y por tanto una de las palabras que nos salían enseguida en las reuniones internas de equipo vía digital eran las de flexibilizar. En palabras de la responsable de Europa Creativa Cultura, lo que se puede hacer se hará. Este sería un poco mi saludo de bienvenida a esta jornada profesional que ahora iniciamos y un poco explicar las medidas que se han implementado en este corto espacio de tiempo desde el 13 de marzo hasta aquí. Un poco rápidamente es aplazar los deadlines donde fuera posible entre las convocatorias que estaban ongoing, aplazar también los deadlines o las justificaciones de algunos proyectos que pedían un plazo más largo para presentar las justificaciones. Una flexibilidad también en las evaluaciones intentando mantener los calendarios de resultados previstos y sobre todo ser el máximo de flexibles hacia todas las iniciativas que iban a reconvertirse muy pronto en digital. A efectos más cercanos tenemos el festival MECAL con ayuda de MEDIA que se ha reconvertido este mismo festival de A que lo ha hecho a una velocidad rápida el próximo festival de documental DOGS BARFELONA también mercado apoyado por MEDIA y a partir de ahí se empezó a pensar en sacar un hashtag donde apoyando el teletrabajo desde nuestras casas poder hablar de Creative Europe from Home esta es la marca con la cual desde Bruselas en todas las redes sociales participamos. Pero hay más cosas que me gustaría explicaros. Las medidas financieras que va a apoyar MEDIA va a apoyar a los operadores de la cadena de montaje van a estar muy apoyadas por el instrumento de garantía financiera. Un instrumento que ya se implementó en este programa 2007 2013 2020 que ha llegado con éxito a 11 países miembros con 16 países participantes a mil proyectos de ficción por un valor de un billón de euros. Y va a haber dinero extra para hacer esa figura de aval de avales en ese momento que hay problemas de cash flow para cubrir todos esos proyectos paralizados. La comisión y la agencia ejecutiva la EACA ha estado en permanente contacto con los diferentes interlocutores de cada país en concreto con los EFAT y con el IKA recogiendo todas las medidas que se han llevado a cabo de nivel local autonómico y nacional. Es por ello que os aconsejo que si tenéis cualquier duda de qué se ha implementado en cada país a nivel nacional os dirijáis al Observatorio Europeo de la Audiovisual donde se recoge en un Excel muy amplio que se actualiza cada martes y cada jueves con las diferentes iniciativas en 41 países. Es realmente un rastreo es un data tracking de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Además está hecho por país por tipo de organización por tipo de iniciativa al sector al cual se dirige cuál es el área en la cual quieren impactar el tipo de medida que se ha implementado de alguna manera ahí se recogen si las medidas son de tipo tax shelter si son de tipo de posponer pagos si son avales si son garantías si simplemente es información si es crear nuevas plataformas todo está recogido por países y te pone exactamente en una columna si las medidas ya están implementadas a partir de qué fecha o si prácticamente están anunciadas o a punto de ser adoptadas. Sí que en cualquier caso la idea es apoyar con medidas este estado de emergencia para el sector audiovisual. otro de los instrumentos que me gustaría recomendaros es el Q&A en esta cadena de montaje hay mucha gente atrapada desde los evaluadores hasta los proyectos que estaban a punto de presentar solicitud con algún deadline retrasado como en el caso de traducción en cultura o en el caso de VOD de plataformas que se retrasaron de abril a mayo pero la agencia ha elaborado un Q&A muy completo con todas las preguntas que van surgiendo que nosotros como DESCS mandamos a Bruselas y con la respuesta oficial o más reciente que tenemos para flexibilizar ese camino. La comisaria de cultura María Gabriel ya anunció que una de las primeras medidas era instaurar la plataforma COVID-19 para audiovisual y cultura y recoger todas las iniciativas y hacer un camino de recogida de buenas prácticas y al mismo tiempo de qué necesita el sector en estos momentos para ponerse en marcha rápidamente. Una de las primeras medidas ya adoptada es la de reforzar Europa Cinemas. Como os decía los cines fueron los primeros a encerrar y serán los últimos en abrir todavía sin saber cuáles van a ser los aforos máximos que se van a permitir y eso significará menos ticketing menos beneficio con películas acumuladas con un poco de canibalismo. Por tanto la primera medida era reforzar con dinero extra al operador Europa Cinemas que recoge multitud de pantallas en Europa para poder trabajar en dos líneas apoyar todos los cines pequeños de pocas pantallas con poco aforo que son los que y progresivamente los mayores y también todas aquellas iniciativas más novedosas que tengan que ver con la traslación a plataformas online es decir ese triángulo que se está creando a nivel europeo entre festivales plataformas y cines hay iniciativas en Suecia por ejemplo donde el usuario paga por ver una película en plataforma y después destina ese dinero del ticketing de ver el home cinema a su sala favorita para que en este periodo que su sala esté cerrada se reciba el dinero no me gustaría dejar pasar que tuvimos la publicación el año pasado y ahora se publicará de nuevo hacia verano si todo va bien esperemos que sí una iniciativa piloto que es la de los cines como innovation hubs para hacer ese triángulo y para utilizar los cines como espacios como ágoras donde pasan actividades culturales ¿qué se ha hecho hasta ahora? pues los grupos de esa cadena de montaje que os comentaba se han asociado para hacer cartas con demandas la primera que circuló fue todas las iniciativas de formación que recibían ayuda de media escribieron a la responsable del programa Lucía Recalde y al máximo responsable de la agencia Harold Trettenbein exponiendo cuarela sus peticiones de urgencia esa carta también se hizo llegar a los compañeros de equipo de María Gabriel como Roberto Viola y Roberto Carlini y recibieron respuesta explicando precisamente ese concepto que Barbara Gessler ha iniciado mi intervención ya comentaba todo lo que se puede hacer se hará y explicando claramente qué es una causa de fuerza mayor las causas de fuerza mayor permitirán flexibilizar las justificaciones de gastos incurridos por los operadores por cancelación o por cambio o remodelación de actividad o por posponer una actividad ahí vuelvo a citar dos ejemplos que son beneficiarios del programa media el festival MECAL de cortometrajes y el mercado de documental Docs Barcelona y Bárbara quiso explicar a las oficinas media con más claridad qué es causa de fuerza mayor sobre todo van a estudiar caso por caso ayudando a los operadores pero sobre todo refiriéndose a los contratos con los diferentes proveedores hay que mirar mucho la letra pequeña para ver cuáles son las políticas de cancelación previa por viajes por reservas de hoteles de aviones seguros etcétera ahora ahora me gustaría para no hacerme pesado y hablar siempre de Bruselas qué hemos hecho desde nuestra oficina en Europa Creativa Mediadesc Cataluña pues el camino inverso comunicar todo lo que circulaba a nivel autonómico y estatal y enviarlo a Bruselas para su conocimiento para que formase parte de esta plataforma de recursos que van a poner en práctica próximamente y recuerdo que hizo una traducción desde mi teletrabajo de la carta que Raymond Maslorens hizo desde PROA la Federación de Productores Catalanes explicando cuál era su posición y sus reuniones con el ICA con Televisión de Cataluña por ejemplo entre otros y cuáles eran las demandas hizo una traducción en inglés y la envié y forma parte también de esa documentación de qué se está haciendo en cada lugar para poner el termómetro de cómo afecta en cada en cada uno de los sectores europeos también expliqué la iniciativa de Contracorriente de aunar esos lanzamientos de películas en una plataforma y reunir a todos los cines que querían formar parte en esos estrenos postergados como instrumento si queréis ver un poco el resumen de lo que os digo pues acudita a la página web de Europa Creativa Media Desc Cataluña mi compañera María Sol actualiza constantemente todo lo que nos llega y encontraréis solo en la página de inicio ya los diferentes instrumentos que os he hablado ese documento de Q&A preguntas más frecuentes Frequently Asked Questions respecto qué sucede con las solicitudes con las evaluaciones con los deadlines también encontraréis el link al Observatorio Europeo Audiovisual con ese Excel con todas las medidas en los 41 países encontraréis toda la información sobre el hashtag Creative Europe from Home encontraréis por supuesto me hago eco de las medidas que ha tomado nuestro director Miquel Curanta desde el ISEC y el Departamento de Cultura medidas de emergencia con unos pocos millones de emergencia que han podido obtener y sobre todo si queréis acceder a un vídeo muy interesante donde se explican las buenas prácticas del Festival de Vilnius en Lituania y del CPH Docs de Copenhague donde rápidamente y en muy poco tiempo fueron los primeros festivales que en menos de 5 días tuvieron que remodelar todo un festival físico de ficción y de documental en un festival absolutamente virtual por lo que respecta al lanzamiento del nuevo programa creemos que el COVID lamentablemente va a retrasar el lanzamiento del programa nunca es fácil lanzar un programa para el nuevo periodo 2021-2027 pero dependemos del presupuesto y del acuerdo del Parlamento el Consejo y la Comisión y por tanto creemos que no iremos on time en el lanzamiento de las convocatorias como usualmente CAN era la cita obligada para hablar de estos temas estamos pendientes de qué sucede con CAN finalmente CAN va a remodelarse en lo que pueda y ya tenemos noticias recientes este festival global es el que va del festival primeros festivales de clase A unos 24 festivales donde está Toronto Sundance Venecia CAN por supuesto de la mano de Tribeca YouTube Robert De Niro Apadrinando va a ser la mejor manera de conservar ese público de festivales el futuro está en las plataformas sin duda pero no olvidemos que la manera de ver audiovisual sigue en las salas y por tanto debemos proteger ese patrimonio y esa diversidad casi que a título de opinión personal está muy bien poder pasarnos al digital shift pero no debemos llevar a los niños solo a ver Disney y por tanto hemos de aprovechar el momento para consumir cultura protegiendo la diversidad pero que no se lo lleven los grandes operadores y es por eso que nos felicitamos de iniciativas como Filmin que ha sido depositaría de media y que hacen un trabajo espléndido y que son para finalizar os diría que estamos con el sector audiovisual desde media son las palabras que Lucía Recalde siempre nos traslada a todas las oficinas media y que os emplazo a a volvernos a ver y hago como un pop-up publicitario si todo va bien el 20 de mayo en la jornada profesional del Docs Barcelona que también sucederá en online y que seguramente nuestra oficina también formará parte de esa actividad nada más muchas gracias espero que esta jornada profesional que viene a continuación por las mesas redondas que el equipo del DEA ha preparado sean provechosas y desde aquí también felicito el trabajo de coordinación y producción del compañero del DEA Eloy que ha puesto todo esto estos ingredientes juntos muchas gracias y make the make the best of this time gracias